Inicio a grabar, gracias Ay, yo no tomé foto Ay, y se borra siempre La otra vez cuando tengas el video Le puedes tomar la foto Sería Lo mismo, de siempre, línea vertical Línea de tiempo Línea horizontal Línea de materia Entonces, tenemos lo mismo Recordamos desde el principio Uso el amarillo, con el amarillo Encierro las frases del presente Encierro las frases del presente Únicamente aquí guardo las frases que tengan Am, am not No, solamente am o am not ¿Listo? Is o is not Are o are not El amarillo me sirve para identificar esas palabras Y en este caso con el ing Y vuelvo a usar acá El azul para encerrar las frases Que tengan was o was not Were o were not ¿Listo? Y el rojo La uso para frases que tengan Will be O will not be En este caso Ah bueno, porque nos falta este apartado Y lo mismo, pongo acá Encierro Positivas Oraciones que son Que se afirman Luego oraciones que se niegan Negative Sentence In this space Y finalmente Preguntas Básicamente Voy a agrandar eso un poco Voy a achicar el de El presente Y el del El del pasado Porque básicamente Ya los vimos Voy a hacer la explicación Con el Con el futuro Entonces El futuro Básicamente ya lo tengo Es de la siguiente manera Pongo acá Para usarlo Pongo el sujeto Vuelvo también Y voy a anotar Porque este Lo mismo Sujeto La fórmula Sujeto Verbo En este caso In G Más El complemento Lo uso también en el futuro También lo voy a usar de esa manera Luego De esto Tengo acá Sujeto Más El verbo Ya sabemos que estamos hablando del verbo To be Not Más In G Más Complemento Listo Y acá Tengo lo mismo Verbo En este caso Más Sujeto Siempre lo separo con el sujeto Más El In G Más El complemento Y Signo de pregunta En este caso Entonces Si voy a la fórmula Lo mismo Tengo que saber los sujetos Hay En este caso El futuro Siempre tengo que tenerlo en cuenta En cuanto a que Yo si decía falta alguien En cuanto a que Hay Digo I will Be Perdón Señor Yo Tomé el pantallazo Por si alguien lo quiere mirar Ahí en el chat Lo compartí No sé si lo Quieran revisar Ay Listo Listo María En el chat En el chat Está cualquier cosa Yo no lo veo a mí Ah sí Muchas gracias Ya lo descargué Listo Súper Lo tienes de una I will be Writing Yo estaré Fíjense Yo estaré escribiendo Ojo con esta también Con esta oración O con esta parte Porque es que Básicamente Cuando yo uso esta oración Cuando yo estoy haciendo uso de este De este enunciado Este I will be writing Es un Futuro Que se estará Que se va a hacer En un futuro inmediato O próximo Eso Eso también lo mismo Uno le va dando sentido En la medida en que ustedes Le den sentido al inglés Es decir Esta clase como les digo Les sirve Ya que ustedes están Algunos en universidad Algunos la van a usar ya para viajes Algunos la van a usar Eh Porque necesitan Inmediatamente Morirlo en práctica Con personas Pues Esto va a tener sentido En la medida En que yo lo use Lo mismo Si puede convertirse En una segunda lengua Si yo lo voy a enseñar Por lo menos Mariana y Luisa Les recomiendo De verdad Muchísimo Que se apropien De esta herramienta Porque los niños Es impresionante El modo que ellos Se aprenden esto Desde los colores Se los digo Porque de verdad Ve uno Muchos avances en esto Entonces Dependiendo El uso que yo les dé Entonces yo digo I will be writing A letter Yo estaré Escribiendo Una carta Pero también puedo decir Lo siguiente Porque es que esto puede ser Un poco Extraño Pero yo puedo decir En este presente Ustedes van a decir Pero como así Al fin que esto No es pasado Pero si yo digo I'm going To Eh I'm going to Eh Start A class I'm going to start My class Fíjense que acá Hay un futuro Realmente ¿Por qué? Porque si yo Y esto lo van a ver Solamente este pequeño Porque el I'm going to Significa Yo voy a Y aunque lo estoy Diciendo en presente No lo voy a hacer En este momento Lo voy a hacer En un futuro Quizá inmediato Es decir Mañana Pasado Mañana Esa misma semana Pero cuando yo uso El will be Yo ya estoy hablando De un futuro I will be Writing a letter Ya puede ser Que no sea Inmediatamente Puede ser Que sea el otro mes O el otro año Entonces el will be I will be I will be Starting English Yo estaré Acuérdense Yo estaré Yo no digo Yo seré Porque ya no sirve Yo seré Estudiando inglés Ya no tiene sentido Yo estaré Estudiando inglés I will be Starting English O si no En este caso She will be Acuérdense Que es muy fácil El futuro Porque solamente Usa el will be Para todos Absolutamente Para todos I will be Ahora Que ustedes Lo van a ver Mucho en los libros Así She She Punto O coma She'll She'll be My friend ¿Listo? Entonces She will be Y eso significa El futuro Es decir Yo lo estoy Diciendo también En el futuro She'll be She'll be Playing Basketball Ella estará Jugando Basketball Pero lo mismo Las contracciones Sirven En la medida En que yo Estoy usando Constantemente O en que yo Estoy revisando Constantemente El inglés Pero como son pocas Esas contracciones Pues van a ser Muy fáciles El uso de esto She will be Playing basketball He will be Lo mismo He will be Learning A new Language Bueno Dejémoslo hasta ahí Y vamos a usar Un plural We We will be We will be Cooking A great food O cooking food Nosotros estaremos Cocinando A great food Es que cocinar comida Suena como muy redundante We will be We will be Cooking A great food ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos En el negativo? Acá Lo mismo Lo habíamos visto Con el verbo To be Y es que básicamente Digo I will Not Be Acuérdense Yo me separo Acá con esto I will El be Se separa En este caso Con el not I will not be Speaking French Yo no estaré Hablando francés Yo no estaré Hablando francés She will not She will not be Arno She will not be Drinking Water Ella no estará Tomando Agua We She will Not Be El verbo Que ustedes quieran Arno She will Not Be Writing A book Nosotros No estaremos Escribiendo Un libro En este caso ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacerla En el sentido De la pregunta El rojo Acuérdense Que aquí hablamos Del rojo Violeta Antes hablamos Del rojo Con naranja Y antes Es el rojo Con el verde ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente Tenemos la misma Manera de hablar Will Perdón Will Como tenemos Junto el be Pues separamos El be ¿Por cuál? ¿Con cuál? Con el sujeto Will I be Estaré yo Arno Will I be Will I be I don't know Will I be Speaking Tomorrow Will I be Speaking Tomorrow Estaremos nosotros Hablando mañana O podremos Nosotros hablar Mañana También Fíjense que Si yo Lo mismo Si yo traduzco En inglés Pasa mucho esto Si yo traduzco Literalmente Pues estoy diciendo Estaré yo Hablando mañana Pero también Si lo pongo En un contexto Entonces yo Will I be Speaking Tomorrow Estaremos hablando Mañana ¿Será que Si podemos? Yo lo puedo decir De esa manera Porque tengo la intención De estar diciéndole a alguien Will I be Speaking Tomorrow De esa manera Ahora Will Otra vez You Will you Be Acuérdense porque Estamos con el verbo To be Will you Be Washing This Class Estarás tú Viendo esta clase Will you be Washing This Class In this Moment Or right now Puede ser Diferente ¿Listo? Este es básicamente Ya el uso De todos los colores Lo que les decía Ya con este Yo ya tengo Una manera Concreta Correcta De llegar Y hacer Este Este sentido ¿Cuál es el ejercicio? Que yo les dejo a ustedes Para que lo Lo vayan mirando Voy a borrar las frases Por favor No sé si alguien Las está escribiendo Yo las escribí Pero Tengo una pregunta En 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 lo último En donde dice Will you Ah no Es así También Will you be Washing This Class O sea No es primero Digamos Will be you ¿No? No Porque aquí se separan En este caso siempre De hecho Tú lo puedes decir Will be you Washing TV Obviamente La persona te va a entender Pero te va a decir Hey No No Tú tienes que decir Hey Don't worry But you have to say Will you be Tienes que separarlo En ese sentido Es decir Lo mismo Voy a que Tú necesitas Una intención comunicativa Pero gramaticalmente Cuando vas a hacer la pregunta Tienes que separarlo ¿Listo? Tienes que separar El will be Como en el Como en la negación Will not be O si no diríamos Will be not Ah Ya Pero lo separas Ahí sí como quien dice Gramaticalmente Tienes Debes tú Separarlo ¿Listo? Ah bueno Ok Gracias Claro acá el futuro El rojo con estos colores Porque ya Pasamos a los ejercicios Ok Voy a borrar entonces Las frases ¿Listo? No hay problema ¿Puedo borrar? Sí, sí, sí Puedo borrar ¿Sí? ¿No hay problema? Ok Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero El ejercicio que vuelvo Y les dejo que ayer Les decía como que Ojalá lo pueden estar Realizando Porque este también Ayuda muchísimo A avanzar en el inglés Yo lo hago mucho En mis clases Y veo un gran avance Y es tomar una frase Entonces por lo menos Tomar la frase She Y para que ustedes vean También los cambios She She Is She's drinking She's drinking She's drinking Water Vamos a hacerla sencillo She's drinking water O sea Ella está bebiendo Agua Sí, yo lo voy a decir Ahora Ya sé que esta frase Es amarillo Con verde ¿Por qué? Porque el is No se está acompañando De nada más Es decir, no hay un not No está de primeras Es decir, que acá Está comenzando primero Es un sujeto Bueno, empezando Que es un amarillo Porque está con is Acuérdense que Lo que yo les decía Is, are y am Ya tiene que estar Coloreando Es decir, siempre tengo que tener Con el color amarillo Esta Ahora que yo digo Pero bueno ¿Cómo sé si es un verde? Porque ya sabemos que es un amarillo ¿Cómo sé si es un verde? Si es un naranja Pues si es un violeta La fórmula Si es un is Y no está acompañado De un not Y al final no tiene una pregunta Y además no empieza Aquí comienza con un sujeto Pues verde Yo básicamente Lo tengo acá con verde Ahora Si yo llego y digo She's not Porque ahora la vamos a pasar She's not Drinking Water Ah, en este caso Fíjense que es un amarillo Con naranja Negación Porque está Exactamente Está con un not Es un is not Además está empezando Con un sujeto Es una Sigue siendo Puede ser una afirmación Entonces yo digo Ah, bueno No es una pregunta Porque la pregunta Siempre comienza Con un verbo Siempre En este caso Entonces llego y digo Ah, bueno No es una afirmación ¿Por qué? Porque está acompañada Del not Es una negación En ese sentido Entonces ya lo tengo ahí Ahora Si yo lo voy a hacer En pregunta Is she O puedo decir Is Maria Porque yo sé que si es ella Entonces ya le puedo dar El nombre O Is she Drinking Water Ojo con el cambio De pronunciación Is she Drinking water Ya lo hago De manera distinta Cambia la pronunciación Allí Y acá ya puedo decir Bueno, ya sé que es amarillo Porque está con un is Pero será un afirmativo O será un negativo No es un negativo Porque no tiene un not No es una afirmación Porque una afirmación Comienza con el sujeto Y de una vez Deduzco que tiene Un signo de pregunta Y aquí además Comienza con un verbo Inmediatamente mi cerebro Ya debe empezar A generar esas deducciones ¿Listo? En ese sentido Yo ya digo Ah, es un amarillo Con violeta ¿Listo? Recuerden que estamos acá Coloreando Estamos ya no viendo palabras Estamos viendo colores Y eso permite que Primero pues Me guste más Segundo Sepa hacer los cambios En los tiempos Que es a veces Lo más difícil Lo más engorroso O puede ser inclusive Pues ustedes pueden Claro Tener la claridad ¿Por qué quiero aprender esto? Pero pues Se puede volver un poco más difícil Is she drinking water Vamos a pasarlo Ahora a pasado Entonces She Habíamos dicho que con she Se usa was En este caso She was drinking water Entonces lo mismo Es un azul con verde ¿Por qué? Empieza Primero Empecemos con el tiempo Que es lo importante ¿Por qué es azul? Pues porque tiene un was Es decir Ya con eso digo Es azul Ahora ¿Es verde, naranja O violeta? No Es verde ¿Por qué? Porque no está acompañado De ningún not Y además al final No hay un signo de pregunta ¿Listo? Ya con eso yo vuelvo Y digo Puedo ser reiterativo Pero ustedes ya tienen Que también comprenderlo De manera clara esto Vamos a verlo ahora Con el negativo Con el naranja She was not Si ven que ya Lo estoy haciendo En este caso Con ese negativo She was not drinking Water Ella no estaba Tomando café Perdón Agua Was not Acá lo mismo Está empezando con un sujeto Es decir que acá Bueno, primero Habíamos dicho Tiene que ser azul Pero está acompañado Con un not Inmediatamente Negativo De una vez El negativo Yo lo pongo She was not drinking Ahora Lo mismo acá Was she Drinking Water Signo de pregunta Was she drinking water Ah O sea que aquí Ya estoy diciendo Primero ¿Qué es azul? ¿Por qué? Por el was Ya saben que en el azul Tenemos was Y where ¿Listo? En este sentido Ahora Está De una vez lo deducimos Porque vemos el signo de pregunta Por otro lado Empieza el verbo to be Y luego el sujeto Pregunta Tiene que ser sí o sí Pregunta Y lo mismo Luego vamos a decirlo en futuro She will be Drinking Water ¿Listo? She will be Drinking Water Ahora She will not be drinking water ¿Listo? She will not be drinking water Y en este caso Will she be drinking water Estará ella tomando agua Y lo mismo Yo sé que está en rojo Empiezo acá con este Yo sé que está en rojo esta frase Porque tiene un will be Ya sé que está en rojo Sé que está en rojo con verde Porque empieza un sujeto Porque al lado del will be No hay un not Es decir que eso ya lo hace De una vez verde Ahora Sé que esto está En rojo Lo mismo porque hay un will Sé que está en negativo Porque de una vez veo el not Es lo que yo tengo que deducir La mayoría de las frases Les voy a mostrar Lo que les digo Todo el mundo del inglés Absolutamente todo se resume Con esto Ahora Will she be Lo mismo acá Sé que es una pregunta Pues porque está terminando Es digno de pregunta Y además porque está comenzando Con el will Y luego Ahí sí El sujeto Y además lo separa Ya sé que esto entonces Es rojo Con violeta Entonces ahora sí Les voy a dejar por fuera Como habíamos hecho un poco ayer Una frase Y ustedes me la ubican ¿Listo? Puede ser En otra ocasión voy a decirles Por favor Usen el verbo Drinking Y háganmelo en Violeta con azul O háganmelo en naranja con rojo Y ustedes me tienen que hacer la frase Ponérmela allí Entonces voy llamando a uno por uno Escribo la frase Y me dicen en dónde la ubico Básicamente Si no lo pueden hacer Recuerden Pues obviamente Lo estamos aprendiendo No lo vamos a hacer De una vez Entonces Vámonos primero con Andrea Jiménez ¿Listo? Listo Listo La frase es la siguiente She will not be speaking Germany Está en rojo naranja Exactamente Inmediatamente Es decir Quiero que su cerebro Voy Oscar ya Esa era mi pregunta Decimos el color Verde azul Sí Exactamente De hecho es más fácil así también Porque ustedes ya Obviamente cuando vayan a ver el inglés Ustedes ya van a decir Ah es que esto es azul con no sé qué Esto es azul con amarillo Ah esto es Y créanme Ya se van a divertir un poco Primero más Van a empezar a interesarse Un poco más por el inglés Y tienen muchos Y lo quiero En menos de dos segundos Que lo piensen de una vez Es decir Que deduzcan De una vez Cómo lo vas a decir ¿Listo? Very good Andrea Very good Thank you We're going to continue with Andrea Rojas Andrea Rojas Te voy a poner la frase ¿Listo? Sí Dale Ok Was she speaking in home? ¿Qué colores tiene? Was Ay por puta ya me cortaste Tiene morado Púrpura Muy bien Lo descubriste Muy bien ¿Con? Me la puedes repetir Porque no la conté Ok Was she speaking in home? Con Amarillo ¿Por qué el amarillo? Dime cuál palabra Te dice a ti Ah mira Tiene amarillo por esto Porque está Presente No Pero ¿Cuál es la palabra? Tú me dices amarillo Pues sí Yo sé El amarillo es el presente Pero ¿Cuál es la palabra? ¿Speaking? ¿Speaking? Hablando Hablando puede estar en futuro Puede estar en pasado Puede estar en presente Entonces ahí Todavía Was ¿Cuál habíamos dicho que era was? ¿En dónde teníamos que colocar el was? ¿Con qué colores? Con Ay me confundí Con verde Mira Mira tus apuntes Mira tus apuntes Acuérdate de él En este caso Tú ya dijiste violeta Ojo porque Ahora estás diciendo que está en verde Ya dijiste violeta porque descubriste Creo que fue La pregunta Pero acuérdate que hay una segunda palabra Que les dije Son seis palabras Estas para el amarillo Estas para el pasado Y esta para el futuro Dale, dale Con azul Exactamente ¿Cuál es la palabra que te dice que es azul? Was Was Exactamente El was En este caso Azul Violeta ¿Listo? Ok Listo No te preocupes Ahí vamos Lo ideal es que vayamos cogiéndole el tiro en cuestión de tiempo rápido No te preocupes Mientras uno se va adaptando Y obviamente el cerebro también Mientras va diciendo como que Ah bueno Estas son las palabras ¿Listo? Ahí vamos a avanzar Vale, vale Listo Thank you very much Andrea Vamos a continuar con Mariana Mariana La frase es ¿Listo Mari? Sí señor Tú me das solamente los colores He is not learning a new language Puedes bajar la frase Ah ya He is not learning a new language Es amarillo, naranja Very good Excellent Thank you Mariana That's great Vámonos con Eh Ya iba a decir Mariana González Miss Isayde Voy a poner la frase Ok Ok The phrase is We Will Be Playing In The park We will be Playing in the park What is the colors Of this phrase Rojo magenta Rojo magenta con Red Magenta con Red Red magenta Pero con cuál Porque me dices rojo con Hay verde Hay naranja Hay violeta No Rojo con violeta Rojo con violeta ¿Por qué el violeta? El violeta es solo para pregunta Hay un signo de pregunta Ahí iniciamos con un Con una Con el verbo De casualidad Porque la La fórmula me dice que Inicio con verbo Luego el sujeto Luego el En este caso Repeat Question Please Ok What is ¿Cuáles son los colores? Primero Entonces dijimos que rojo ¿Por qué rojo? ¿Cuál es el que nos hace Will Will be Nos hace decir Will be En rojo Ahora tenemos que descubrir Que sea en verde En naranja O en violeta En verde Porque está afirmando En naranja Porque hay un not Y en violeta Porque hay un signo De pregunta al final Verde Verde Es afirmativo ¿Sí? Ajá Sí Orange Negativo De hecho uno lo puede hacer Aquí es por descarte También Negativo Ajá Imagín Pero magenta ¿De dónde salió el magenta? Yo pensé que era Bueno No es ¿Cómo? Bueno ¿Morado? En morado Exactamente Sí O violeta O violeta O morado Ok ¿Y violeta es? Pregunta Cuestión Ok Ya Listo Ok Entonces tenemos ¿Cuál es el color De esta frase? ¿Cuál es el color De esta frase? De esta frase Es ¿Dónde la pongo? Repite Repite De la frase Ah Ok ¿Dónde la ubico? ¿Dónde la ubico? We will be playing In the park We will be playing In the park Ok Es Red With orange With orange ¿Hay un not En la frase? No No Entonces no puede ser Es decir que no puede estar en pregunta Porque no hay una pregunta Por lo tanto Por descarte Por eso es Ok Y es 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 Red With green With green Exactamente Igual lo mismo Ahorita lo ensayamos un poco En unos momentos Ok Vámonos con Oscar Que voy a ir después a Oscar Vale Vale Listo Oscar La frase Es Eh Es Eh Learning Perdón It's It Learning A new Lo mismo Language Watch Is it Learning A new Language What is the color Cuáles son los colores Is it Learning Algunos estoy seguro que lo cogen es volando Estoy seguro que ¿Por qué? Porque Recuerdan rápidamente las palabras claves Desde que uno recuerde las palabras claves Tiene todo bajo control Is it Learning A new language Púrpura Amarillo Púrpura Amarillo Very good Excellent Sí claro ¿Por qué? ¿Por qué el púrpura Y por qué el amarillo? Pues el púrpura Porque comienza por el verbo Muy bien El amarillo Por lo que Presente Exactamente Por ese mismo Listo Very good Oscar Thank you very much Continue with Continue with Luisa Luisa Aquí estoy Aquí estoy Ok Are you ready The phrase is We were Not Speaking French What is the color of this phrase? We were not speaking French Orange Blue Ay perdón Yo puse acá mal Una frase Si no me pregunto casi We were not speaking French Very good Orange and blue Eso es quickly Eso es rápido Que lo tenemos que estar Pensando Lo mismo Vuelvo a las frases Otro ejercicio Que yo voy a hacer es Digo la frase Y les digo Pasen esta frase A Violeta rojo O pasen esta frase A violeta verde Ya no es ubicarlo Sino convertirla En otras ocasiones Va a ser un poco más largo Y es conviértanla A todos los colores Y el ejercicio Lo tienen que hacer En nueve segundos Creanme que es Lo mismo Lo que les decía Si yo ponlo en manos Tengo esta We were not Speaking French Entonces We are speaking De avanzar más rápido En el inglés De ir haciendo Ahí sí como quien dice Un avance A todo A todo motor ¿Listo? Entonces Ahora sí Voy con comentarios De cada uno ¿Listo? Andrea Jiménez Cuéntame ¿Qué tal la clase de hoy? Excelente Bien ¿No? ¿Ret? Bien ¿Puedo hablar Ingeniería ¿Puedo hablar Ingeniería ¿Puedo hablar Ingeniería ¿Puedo hablar ¿No? No I understand But Ok You understand You understand My English ¿Es? A little bit A little bit A little bit Ok No te preocupes Practices inglés Si practicas Ingeniería Quizás es una nueva oportunidad Para expandir Tu lengua Entonces Dime ¿Qué tal De tu clase Para hoy? Muy fácil ¿O muy fácil? ¿O muy fácil? I confused ¿Cómo se dice? Still ¿Todavía? Ok I still I'm still You can say I'm still confused So Confused With some I'm still Confused The color Ok But I I Yo estoy I Am Eh No sé Me pongo nerviosa Ok No sé Pero 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 ten en cuenta Ojo con Pensar en español Y hablar en inglés Malísimo Malísimo ¿Eso por qué? Porque tu cerebro Se va a encargar de decir Es lo que De pronto les decía En una ocasión Uno Quiere ver películas En inglés Y subtítulos En español Y ahí no se está haciendo Nada realmente Piensa en inglés Habla en inglés Pero bueno Lo vamos ensayando No te preocupes ¿Qué tal la clase? ¿Pero bien? Es decir De manera general Sí, sí, sí Me encanta que O sea Todavía estoy admirada Porque estamos dando Clases súper rápido Y eso me gusta Si me está gustando Sí Y si voy afianzando Mis saberes Yo voy a su paso Es decir Yo voy al paso Que ustedes me den Si ustedes me ponen A hablar en inglés Yo lo hago De una vez en inglés Y obviamente Sí, obviamente El principio Lo tenemos que explicar Ahí sí Como quien dice Paso a paso En español No hay problema Porque acá Necesitamos Es tener las bases claras Lo mismo Muchas veces Uno quiere correr Y tener que aprender Uno a batear Y a caminar después Y ahí sí A correr Entonces Vamos Vamos paso a paso Gracias Gracias Andrea Muchas gracias Ok Andrea Rojas ¿Puedes hablar en inglés O en español? Español por favor ¿Qué tal la clase? No No, la clase Es muy chévere Te cuento que Es bastante Como te digo Como fácil de entender Tengo es como Rabia conmigo misma Un poco Porque estoy como Un poco cerrada Como Se me ha dificultado Ok Pero no No pilas con esas actitudes Porque obviamente Tú sabes Que si uno está En el proceso Tiene que Ahí sí como Quien dice Volver Estar mirando Estar revisando Y desde que estés Con la voluntad Del proceso Todo va marchando Firme Te vas a dar cuenta Que ya en la cuarta clase Ya vas a ir Como que afianzando eso Espero por favor Que así sea No, igual Yo estoy juiciosa Viendo los videos De nuevo Y mañana me voy a poner Otra vez a ver este video Y a ver qué más puedo Corregir y aprender De hecho sí Voy a jugar contigo En unos ejercicios Que también te pueden servir Pero yo te comentaré Ya de manera Gracias Ah, ok Muchísimas gracias A ti muchas gracias Listo Mariana Tell me in English I want to speak No, Mariana Cuéntame qué tal Y de manera personal Bien, ¿qué tal la clase de hoy? Bien, perfecto Claro el asunto Pues bueno, digamos que mi tema Es memoria Es memoria Ok Entonces Me di cuenta que Bueno, yo sinceramente No repasé Pues más Desde el martes acá Entonces Ya se me iban olvidando Cositas de la estructura Eso me pasa a mí Que se me olvida la estructura Entonces Eso es lo que quiero Como repasar A diario Para que Para que se vuelva Como sistemático En mi cabeza Igual El tema de los colores Me funciona muchísimo Nuevamente Muy agradecida Por este espacio Ok No, perfecto Perfecto Ahí lo vamos mejorando Y pues nada Para el día de mañana We need to speak in English We need to learn Speak in English For this For this Que así sea Sí Thank you Thank you Thank you very much Mrs. Saide What about you? Tell me I can listen I cannot Listen Please Turn off Yes Thank you Hello Teacher Hello I still Confused Ok You are still Don't worry With With Class color Is my First class Yes Don't worry I need Study Last class The last class Ok Don't worry But I'm going to Explain you A little bit Just in 20 minutes Don't worry In one moment But what about This class Do you understand? Yes Yes I understand This class This class Is beautiful This beautiful class Ok Thank you to you Mrs. Saide Thank you very much It's very pleased To see you again Really I'm so happy To see you Again in this moment Thanks Thank you Ok We are continuing With Mr. Oscar Mr. Oscar Can you speak in English Or in Spanish? Spanish Spanish So very listo ¿Qué tal? ¿Qué tal la clase hoy? Wow Vivan ustedes Esta experiencia Y de verdad Les agradezco Que recomienden A más personas Que las inviten Que agrandemos Este cupo Este espacio Porque pues Digamos que la virtualidad Me da la oportunidad De grabar las clases De hacer asesorías Personales De poder Así como quien dice Montar esta academia De Color English School Y ustedes son Mis primeros estudiantes En ese sentido Quienes conozcan esto Entonces No Lo ideal es que tengan El testimonio Ustedes Que le abren Hey I know An English Class ¿Qué? ¿Usted ya está hablando En inglés? ¿Cómo es cierto? No, pero sí No Y créanme Que la verdad Ha sido chévere La verdad Ha sido chévere Y se aprende bastante Y obviamente Pues uno ya Pues se puede recomendar Y usted sabe que Esa es la idea ¿No? Sí, sí, sí No, claro No, íbanlo ustedes Primero y ahí sí Llegarán Llegarán los que tengan Que llegar The Class Beautiful A Beautiful Class Ok Thank you Thank you Mr. Oscar Thank you very much Mrs. Luisa Luisa ¿Puedo hablar en inglés With you? No 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 Bueno, yo le digo Excellent Class Excellent Class Ok, ya Listo Ya No, mentira Pues muy contenta Con la clase Bueno, me tocó en español ¿Por qué no? No worries Contenta con la clase Digamos que Le hace a uno Como un esquema mental Para uno Digamos No confundirse Gracias por ver el video